Estamos recorriendo, si no me equivoco, ya más de 36 localidades con la intención de acercar todo lo que es las herramientas para el acompañamiento a pymes y emprendedores. Siempre en nombre de la representación y mandar los agradecimientos de nuestro secretario Guillermo Merediz y nuestra subsecretaría de emprendedores Mariela Balbo. Lo que buscamos es justamente lo que es el fortalecimiento de las instituciones a nivel local para el desarrollo del ecosistema emprendedor, más que nada en el marco de la subsecretaría de emprendedores y lo que es también el desarrollo del ecosistema de acompañamiento a las pymes. Hoy más que nada vamos a traer lo que es el eje emprendedor, pero trabajamos seis ejes distintos en lo que es financiamiento, acompañamiento a pymes. Si no me equivoco, hoy vamos a tener a emprendedores y emprendedoras que puedan acceder un poco a lo que es la información, herramientas directamente a la asistencia y acompañamiento para sus emprendimientos. Y también lo que son las herramientas de acompañamiento a instituciones a nivel local. Cuando hablamos de emprendedores y las ayudas y el conjunto de herramientas que mencionabas, ¿allí priman los subsidios, priman los créditos? ¿Con qué se trabajan? Nosotros desde la subsecretaría de emprendedores y desde la CEPIME trabajamos mucho con lo que es las distintas herramientas para el acompañamiento. Trabajamos, por un lado, lo que sí es financiamiento, que puede ser desde créditos, a partir de esta gestión estamos trabajando un poco más lo que son los ANR, los aportes no reembolsables, más que nada en emprendedores y en emprendedoras porque entendemos lo que puede ser una empresa incipiente, tener que estar trabajando con un crédito, con la posibilidad de no poder devolverlo. La verdad que puede ser muchas veces más complicado, por lo que estamos apostando un poco más a lo que es el aporte no reembolsable, siempre contando con el apoyo y el acompañamiento de las instituciones locales del apoyo emprendedor, cosa de que todos esos financiamientos tengan una posibilidad de ser ejecutados o tener una planificación de ejecución con un conocimiento y un apoyo por parte de las instituciones más a nivel técnico y con el conocimiento de las experiencias previas o los conocimientos profesionales para el desarrollo de las empresas.